Hola No hay algún fino del metal y no se escucha la blanca. El de esta década de los talebanes del metal, ¿sí? No, de los talebanes del metal. Bueno chicos, pues nuevo trabajo en Psicofonías. Estamos en Zobio Mundo de Lección. Y vamos a hablar un poquito de este nuevo trabajo. Que a mí, la verdad, hay una cosa que me tiene intrigada. ¿Cómo se puede hacer una psicofonía afónica? ¿La del famoso de la gente? Dile, dices tú de mi vida. Porque el de muertos está constipado, también los muertos se constipan. El barcel frío no es más allá. El barcel frío no es más allá. El barcel es que se te ríe. ¿Se expresan bien a través del ETER o utilizan luces? Eso es todo de palabras. A través del ETER no, pero del barcel sí. Hace resonancia. Bueno, ¿cómo surge este título? Que es solamente por él. Eso lo que lo explique el señor Varas, que fue la idea suya. Ah, sí. No, es muy sencillo. Vamos a ver, la idea al principio era hacer un... No, todo lo has creído. El primer tema es fenómenos paranormales. Otro juego de palabras paranormales. Pero vimos que ya estaba cogido, que había de la otra banda, que ya lo tenía. Hicimos con el cobertor. Vamos a seguir en esa onda, no te lo paranormales y tal. Y claro, estaba por ahí dándole vueltas y me acordé, claro, este sería que era afonía. En la grabación tuvimos que parar con el faningi y tal. 10 días, claro. 10 días, durmiendo con el culo de aire y mira la que nos dio. ¿Y qué pasa? Que dije, pues psicofonía. Pero digo, hostia, psicofonía, no me da huevo. Lo busqué por internet y digo, no sé qué otra banda. Nos lo hayamos puesto y ya lo hemos cagado. Estaba libre y dije, ya está la psicofonía. Le moló, pues listo. De hecho, además, el aire de la portada, el objeto, está muy trabajado en ese sentido. Muy en el ámbito del libro. Que quizás no sea del todo... Nosotros ya de por sí quedamos miedo. Y quitamos miedo, ¿no? No, es una línea. El disco, la primera canción se llamaba Fenómeros Paranormales y quisimos tirar por esa línea. O sea, tampoco, nada más que es esa canción. De todo modo, las demás canciones también dan un poco de miedo. Sí, tampoco también. Y además, por lo que os decía del libreto, que es un libreto muy terrorífico, muy cargado. Es muy heavy, muy heavy, pero quizás no muy cercano al perfil de Teto, que es eso. Tanto distinto se ha resistido. Es un disco serio, no es por mí. Es que no lo veas, se cree que te mostramos la meta. No, parece un carro de los filmes, pero así nos gusta ganar a la gente. Pero nos gusta decepcionar. Luego lees el título de la banda y dices, espera, hay algo que nos está cuadrando. Y luego, si ves el libre antes de escuchar el disco, mejor no. O sea, escuchas el disco, las letras, luego ya sé sobre ese libreto y ya sé por qué lo han hecho. A lo mejor parecemos de esta banda azul así luego no... Yo para mi gusto, vamos, a lo mejor esto se puede malinterpretar, pero ha pasado un y poco aquí en Suelta, un disco y otro. ¿Cómo ha sido el día más que tanto? ¿El sacar? ¿El sacar? ¿El disco está seguido? Yo creo que el disco le explotaba ya mucho. El explotaba mucho era montar, teníamos unos componentes en la banda, teníamos temas y teníamos dinero. Bueno, ya está. Es que si no... Si no lo gastamos en esto... Ahí está, teníamos el día de la banda. Si no lo gastamos en esto, no lo hemos gastado en cosas malas. Y vamos a hacer disco antes de que abran los bares, que si no... Adiós, lupo. A ver, vosotros como músicos, esto es una pregunta abierta que me puede contestar cualquiera. Dentro de vuestra discografía, yo para mí, este es nuestro disco quizás más ácido y más oscuro. Sigue teniendo ese puntillo de mala fecha, pero quizás sea un poco más serio. ¿Lo veréis vosotros igual? Sí. Ya estamos haciendo mayores. Es más serio, pero es más cuidado también en cuestión de... a la hora de escucharlo, porque es más sencillo, a la hora de... no tiene tanto retoque. Tiene lo justo, lo adecuado... Está grabado lo que son los estímulos tradicionales. Una batería, un bajo, todo quizás... Un favor. Un favor. Un favor. Tiene muchas cosas que es muy ambiente. Lo escuchas y es bastante... Pero bueno, así ves un poco el rango hasta donde puede llegar la cosa. Claro, porque para arrancar los discos, y a colación de lo que estabais diciendo, con un tema natural como fenómeno para anormales... y ahí se empiezan a coger el disco. ¿A qué va dedicado el partido? No, aquí se ve por aludido. No, pero sí es verdad. Sí es verdad que... somos un poquito friki de los programas estos de Misterio, Iker Jiménez, por Dios. Es el mismísimo. Yo como soy de las antiguas, yo soy de los Jiménez de los dos. Sí. Y queríamos hacerle un guiño, ¿no? Un poco homenaje, desde el punto de vista un poco cachondo. Porque si oye la letra, dice joder. Sí, claro, sin querer ofender a nadie. O sea, el que crea en unos nids, que crea en unos nids, los dos no creemos en nada. O sea, eso está muy bien. Otro tema, y además, hoy estamos aquí en la persona para presentarlo, es otra puta que enfrentamos, que es otro tema que se sale un poco del rango short-exerte. Es un tema que te deja con cierto regusto amargo. Cuéntanos un poco de aquí va el tema, y cómo ha sido la grabación del videoclip. La canción en sí, si te deja un toque amargo es lo que se ha buscado. Porque el tema es amargo, y porque quien lo vive, se amarga, tristemente. Es una canción que sí, realmente, desde el principio se buscaba ser seria, y la grabación del videoclip no podría haber sido de otra manera que como han sido. Sí, pero tal vez metemos otro quinito en el videoclip, ¿sabes? Eso siempre. O sea, hay que meter el clinto de humor, que si no... De hecho... Ya ha pagado visto, ya ha pagado la nomina, no, ¿no? No te he pagado la nomina, la gente te prometí. ¡Ostras! Corta, que me va a dejar mal. Me va a dejar mal. Ella en una toma lo hizo todo. Nosotros necesitamos, por lo menos, por otro pecho. Ya nos habéis adelantado una presentación estelar, pero tal vez un poco más que nos vamos a encontrar en este nuevo video que vamos a ver. Pues de momento, a veces veo el teo de blanco. Desde que hice el lado de Muñoz, no me veo el teo de blanco. ¿Y con Pajari? Y mi madre no me ha conocido. Eso es de momento, ¿no? Y luego, pues nada... Yo creo que en el videoclip también le hemos dado una vuelta de cuelga, ¿no? Porque hemos querido enseñar que nosotros tenemos una cara seria también de vez en cuando. Somos así de Fito Frey y nos gusta serlo. Entonces hemos querido dar un poco ese toque serio que aparte ya lo tiene en la propia letra, que es un divorcio. Que ya de por si esa la gente sabe que somos unos payasos. Vamos a hacer un videoclip para... Para llevar a contraria a la gente. Si lo que hacemos lleva a la contraria a todo el mundo. O sea, simplemente no... Vale. Esta es una pregunta también un poco eterna. De esas que se me ocurren a mí. ¿Qué supone para un bloqueo caducado un perfil como el de su propia madre? ¿Cómo? ¿Cómo es para un bloqueo caducado el perfil de su propia madre? Pues venga, de casa no tiene que estudiar. Pues supongo que es como todas las madres, ¿no? Cada una lleva su propia. Lo que te digo de las letras es que es otra manera de contar las cosas. No hay puta canción de amor, es una canción de una ruptura, pero no la decimos, ¿no? Con incidencia, o sea, decimos tal como es. Si el videoclip ha grabado y ve que las rupturas así, o sea, no es como lo cantamos un esperado. Y monólogos cuatro. Y un poco en la de... La madre que me parió sigue siendo igual. En vez de coger y empezar a llorarle a la madre porque la quieres mucho, pues la quieres mucho, pero tú eres un poco cancion, ¿no? Pues vamos a contarlo desde ese punto de vista. Esa cultura es la tal, la propia de... Al más que yo creo que escucho la canción, es que no sé que menos, casi siempre. ¿Sabes? Desde ese mayor, es decir, joder, mi madre es lo que me ha aguantado. A mí la verdad es que el poco a corazón me llama la atención de que le quitéis el... Este típico... El melodrama. Exacto. El melodrama. Exacto. Que le echa cantidad de azúcar, vosotros lo vais a salir a lo que es. No, yo es que si le he hecho más azúcar, ahí está. ¿Dónde tengo que echar sacarina o salvia? No, aquí no se me ve, pero si salgo yo en pantalla no sale. Claro, tú también échale dulcorante porque estamos jodidos. Vale. Otra pregunta sin poco... Un poco cabezado. Y una canción de Teto que siempre, siempre, siempre os piden, pero que a vosotros de verdad os gustaría quitar ya del... Eso es uno... ¡Hostias! Pero esto fue lo de ejemplo en... Traete todo lo visto de aquí y va a salir. De ejemplo en Animales. Yo si fuera por mí, nada más que tocaba, dos o tres. No. ¿Y en Playback? A los radio de Televisión Española. ¿Y en Playback? Yo creo que es como todo, sí. Tocas una misma canción... Tú esto solo preguntas a un recorrido de cuarenta años, me ha tocado la misma canción, te va a decir lo mismo. Me gustaría que me pidieran otra canción, pero es que es lo que hay. O sea, si la gente quiere que toquemos de canción, ahora hay que tocar la canción. No, pero también es una suerte poder decir estoy cansado de tocar esa canción en directo. Eso es un privilegio. O sea, estamos contentos, ¿eh? Que no lo parezca a mí, pero no lo parezca. Corta, corta eso. Que no lo veas con esta cara de felicidad. Sí, sí, sí. Vale. Hay otra canción que también es muy cañera, dedicada a ciertas figuras de la música hoy en España, que es la que no deja esta poquita y reputada. Que, para vosotros, vuestra opinión seria y profesional como músico, porque qué suponen esos músicos impostados de televisión, que a veces son figuras y no son músicos. Ah, pero no solo de televisión. No, pero eso tampoco está con terceras. Va directamente a grano. O sea, joder, si solamente con el título, eso es lo que estamos diciendo. Vale, güey. Eso me ha parecido siempre un negocio. Y cuando ha dejado de dar puesta, pues a la mierda que te vas. Y los que han quedado, los juegos que han quedado, han sido porque, bueno, fueron los primeros. Y los primeros siempre están ahí. Pero, no, no lo hacemos contra idea, o sea, que... No, y además, no es que tengamos nada en contra de los músicos en sí. No. Muchos de ellos, yo he conocido a algunos, casi además han sido víctimas de esos programas de televisión, y han sido víctimas de su propia ilusión, que unos les han explotado, que se han puesto en el concurso, y han cantado de puta madre. Pero cuando han acabado el concurso, pues les han mandado un ya. O sea, que realmente el artista de ahí no tiene culpa de nada. Claro, pero se han utilizado como producto, al final. Sí. Otra pregunta, que ha sido un poco chorra. Eh, ¿ya os han escuchado? Bueno. Muy bueno. Que se juega y se ha escuchado ya. No lleva escuchando ya. Repita los oídos. ¿Y qué le queréis decir a Juan al público? Todo el mundo nos pregunta quién es Juan. A Juan que me pagan a 12 euros también en los vídeos, que no me pasa. Juan es, básicamente, el que se dé por acudido. Al que no se llame Juan, pero va a ver a un Juan por adentro. La verdad es que, yo tengo que dar una explicación, es decir, no, 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 que no eres tú, de verdad, eh. Que diga Juan como si digo José. O sea, que las cosas son así. Pero vamos, Es una canción muy cachota. La verdad es que... La veo. La veo. Esa sí que es típica. La típica. Y ahora, eh, pues ya nos preguntaréis, el de Roma, la formación, ¿cómo es? ¿Qué tal estos primeros compases de...? Yo me veo dentro. ¿Te pongo en todas las dentro? A rodeado, ¿no? A rodeado. Mira, hicimos pruebas, llamó mucha gente, le llamaron frikis, como para vamos, para hacer un especial de Navidad, pero él vino con una lata, con una caja de cervezas. O sea, ya. Sí. Viene con cerveza, y me ha llamado usted, y me ha llamado usted, me ha llamado usted, me ha llamado una emoción. O sea, ya el currículo lo tenías hecho. Sí, sí, no. Yo, eso lo escribí, le escribía a Pan al principio, y me dijo, por favor, si vienes con cerveza, tú bajas por nota, digo, ya está, esto son los miedos. ¿Tú vas a por nota? Digo, a poco, mal que se le dé, ya tengo el camino llenado ya. ¿Y si vas a hacer una cerveza de marca? Sí, sí. Si me ha llegado a cerveza de marca blanca, te voy a ir ahí... Yo me he bebido alguna que no, para no dar más la impresión, pero luego al final... Espera, usted dice esto porque lleva meses, cuando llevo un año y medio como yo, le he traído ahí. Ya, de marca no será. No, ni de marca, ni de... Estará obligado. Sabréis, ¿como de triste se siente músico cuando baja el telón? No, es que... yo me quiero poner en la piel, además que una vez bajes el telón, que luego lo vuelto a subir. Yo creo que cuando bajes el telón, ya es... no te sientes nada. Bajo el telón, hecho todo lo tiene que hacer, y ya está, que pasa el siguiente. Si quieres una respuesta abierta, una pregunta abierta, depende qué has hecho antes de bajar el telón, para cómo te sientes cuando abajo el telón. De hecho, sé que no se puede estudiar así. ¿Hay algún músico de verdad que pueda llegar a bajar el telón? Sí. Lo bajas. Lo bajas. Lo bajas. Lo bajas. Lo bajas. Precisamente porque ya no sientes nada, es cuando lo bajas. Lo que pasa es que esto es una puta droga. Al final puedes estar subiendo. O sea, y si no subes tú, te arrimas a alguien que al final te va a invitar a subirlo. Es un acto. De un modo, también es un toque de mucha gente, que se tendría que plantear bajar un telón. Porque si llevas 40 años sin... O sea, yo el día que toque y diga, usted que ha coñado aquí, cuando te vendo la guitarra, me compro un huerto y me falta tomar. Hombre, ¿y no hay gente que podría enrollarse el telón y irse a tomar por el culo? También hay nada que meter ese telón por el culo. Yo no le doy nombre. No doy nombre. No doy nombre. Vamos, sí, se puede meter alguno en tono por el culo también. De canto. De canto. Seguro que vente aquí y todo. Guau, seguro. ¡Corta, corta! ¡Corta, corta! Vamos a ir ya terminando la entrevista. Me gustaría que me dijera, que vuestra carrera profesional no tiene por qué solamente ser el teléfono. ¿De qué es de lo que más orgullo sus 80s? Joder, yo creo que toda la gente increíble que conozco, que conozco desde que empecé con la mochila. Me ha ayudado a crecer como persona. Me han aportado mucho. Yo creo que hay que seguir ahí, a pesar de todo. Hay muchas zancadillas, muchas pedradas, mucho cabrón, mucha cabrona. No quiero decir nombres. Mucho español. Yo de no tirar la toalla y pensar las dificultades, trabajar y ya me saldrá. Y para atrás. Y te ejercita. Y te ejercita. Pero eso siempre. A los casi te ejercita. Yo básicamente la satisfacción de un buen trabajo y que la gente te lo agradezca. Cuando la gente te lo agradece es que sabes que lo estás haciendo bien. Y ya está. Es que no hay nada más. Trabajar bien y con eso ya vendrá el resto. ¿Que lo estás haciendo bien o la gente como mentirosa? ¿Una de dos o las dos juntas? Ya también puede ser. Mucha gente tiene que fingir muy bien durante mucho tiempo. Bueno. Y ya por último contanos un poco cuáles van a ser las fechas de nuestra gira mundial que tienes para presentarse. ¿Estás por ahí? Estamos esperando a ver si se independiza Cataluña para salir del extranjero. Sí. Me parece a mí que... No, no. Vamos a tener que ganarlo para el siguiente. Para el siguiente año. Sí. De momento tenemos gira por... ¿Qué algo? ¿Como Móstoles, Toledo... Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco Valencia también vamos. Un poco Valencia tenemos también. Pero bueno que somos muy hogareños. Nosotros aquí siempre en la zona sur de Madrid. Hola chicos. Un placer esta entrevista. Agradecer a la Piazzola que nos ha dejado el sitio. Como siempre la Piazzola mola. Piazzola mola. Y nada chicos. La cámara es nuestra. Si queréis añadir alguna cosa. La cámara es nuestra. Con esto hablamos el local. Si la habéis visto entera tenéis un par de juegos bien puestos. Y que... Mucho tiempo libre. Que me quédese a disfrutar con nosotros desde que podáis. Ojalá nos lo vayamos. Comprenos los discos. Son 10 euros. Tribu de Ulis de TheRog.com. Compran las personas lo que son los discos. 10 euros. Para darme de comer más. Hay las personas. Que nos vemos en los bares. Sobre todo en los bares. En Misa no. En Misa no. En Misa no. En Misa no. En Misa poco. Pero vamos que nos vemos aquí tomando la Piazzola eh. Cuando quieras. Venga. Corta. 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 OK. ¡Gracias!